Ven e inicia tu día con un delicioso desayuno en familia desde las 7 de la mañana. Date un chapuzón en nuestras piscinas y relájate. Los momentos con amigos y familia son para disfrutarlos y los puedes acompañar con nuestros deliciosos platillos en el mejor lugar del oriente del país. Restaurante D-Rocks. En carnes y mariscos, lo mejor. Visítanos en Aldea Las Flores y El Progreso Jutiapa. Para reservaciones comunícate al teléfono 7823-4906 o síguenos en nuestra fanpage. Restaurante D-Rocks. Simplemente lo mejor. Gracias.